La próxima semana llegarán a Bogotá cerca de 20.000 dosis de vacunas de Pfizer y AstraZeneca para continuar con el proceso de vacunación en la ciudad. La capital del país está preparada para iniciar la vacunación en adultos mayores. Las vacunas que llegarán al país ayudarán a continuar con el plan de vacunación contra el COVID-19 que se adelanta en la primera línea de atención del sector salud. Nuevas dosis. El Ministerio de Salud ha anunciado que tendremos otra llegada de vacuna Pfizer, que es la vacuna que le estamos aplicando al personal de salud en la ciudad de Bogotá y en el resto del país, según entiendo, para el día martes o miércoles de la semana entrante. Nosotros estamos con toda la ilusión de poder seguir continuando. 71 centros médicos y hospitales están caracterizados para vacunar a su personal. Con el primer lote de vacunas se logrará inmunizar a nueve. La próxima semana se habilitarán nuevos puntos de vacunación al sector salud. Escoger otros hospitales con los mismos criterios y continuar con el ejercicio. En este ejercicio Bogotá decidió llegar a un hospital con las dosis suficientes para la totalidad del personal de primera línea. A la capital del país llegará una nueva vacuna para implementar el plan de vacunación. Es que la semana entrante, también todavía en el mes de febrero, llega vacuna de AstraZeneca, otra casa farmacéutica, para iniciar la vacunación del personal o de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 80 años. Estamos en ese propósito. La Secretaría de Salud manifestó que, de acuerdo a esta información, la vacuna de AstraZeneca será aplicada en la otra línea de priorización de vacunación en la primera fase. Nosotros estaríamos preparados para empezar el otro fin de semana con las personas mayores de 80 años. Se estima que a Bogotá sean asignadas 20.000 nuevas dosis de los biológicos que llegarán al país en esta segunda entrega de vacunas.